que viste que doblaste abierto y ahí veniamos los dos pero veniamos atrás y cuando te tiras pasar no te pasa ah si? cuando te tiras pasar el nuevo botagriti y frenamos de nuevo y ahí pasamos pero re lento pasamos osea no lo fuimos si igual no me puedo drastear todavía y bueno no sale le salí le salto que ni ven ven que te pasa uno te metes si llego a hacer eso y quedo ahí quedo ahí adrión ya esta? ya esta? ya esta? ya esta? vamos que puta pabrón ¡Gracias! 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 ¡Auto! ¡Gracias, contacto! ¡Auto! ¡Suscríbete!